¿Cómo está el ambiente señor? Regálame esa bulla La bulla de mercado, presidenta, agradezco por la invitación Vamos comenzando con más de los tiempos de ahí Con los amigos del transporte de Sinaloa Saludos con los amigos del transporte de Sinaloa Oye, y a mí que te lleve el diablo con más ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor ¿Y cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte de cargos? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? ¡Chula! Y si eres nunca sorprendido Y si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios creados Si te perdono Pero no pa' qué Si te maldito creado Mejor tú sigue feliz Ay, 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 en mí que me lleve el diablo La gente anda preguntando ¿Qué es que trabaja el muchacho? No más porque traigo pesos Y una trojona de daño Ando muy bien arreglado Y oso sombrero en la nada Con una vieja a mi lado Y en la cintura no escondra Y orgullo ser por cocino Pasearme por la región Con la buena soy amigo Con la mala soy campeón No alcanzaba la revista Mucho menos abracado La comida no es poquita Pero es en mi cita y de verdad Yo ayer en la casa contigo 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 No hacen falta billetes Diamantes Ni tanto en el mar Moderno y fino Restaurantes Me falta como en vida Te soñan Amano en la casa contigo Yo ayer en la casa contigo Amor ¡Dulce poder! Este es el tema de los paisanos, amigos de Chimbol, amigos de Chiboyá Paisanos, sean bienvenidos Es el tema de la familia, Sánchez López Ahí está viento con mucho cariño Este es el famoso en chino Yo le quiero hacer una pregunta esta noche ¿Dónde está la gente enamorada? Los que están enamorados con las manos arriba Los enamorados, los enamorados Ahora, ¿dónde está la gente decepcionada del amor con las manos arriba? ¡Una bulla, los decepcionados! Ok, damas y caballeros Queremos saber dónde están las mujeres guapas, hermosas de esta noche Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Ahora queremos saber ¿Cuántos hombres fieles vinieron a esta noche? Que me levante la mano Los hombres fieles con la mano, con la mano, con la mano arriba Con la mano, con la mano, con la mano arriba ¡Una bulla para los infiales! ¿Cuántos están tomando una cerveza? Arriba las chelas, arriba las chelas, arriba las chelas Para esta canción voy a ocupar que se tomen un trago Un trago, échense un trago, un trago, un traguito Esto fue para calentar motores Porque quiero que esta canción la cantemos todos juntos La vamos a cantar todos juntos Que se escuche desde aquí de la zona 1 hasta los Estados Unidos El que no cante le vamos a dar camorra Y lo mandamos a la... A la casa Que vaya a descansar a su casa Ok, vamos a hacerla de prueba Voy a pedirle a la orquesta que le bajemos un poquito de volumen Vamos a bajarle más volumen Para que se escuchen ustedes Vamos a ver cuántos cantores y cantoras hay esta noche El que no cante es el aburrido de la noche, ok Ok, vamos a hacerlo A la mesa del rincón Como ustedes Todos Que lleva Uy Lo podemos mejorar Lo podemos mejorar Lo de atrás Lo de atrás Yo creo que les falta cerveza Échense otro trago de cerveza Otro trago de chelita Otro trago de chelita Otro trago de chelita Vamos a hacerlo de nuevo Todos juntos Allá en la mesa del rincón Que lleva Eso sí me gustó Usted sigue cantando Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga ¿Cómo? Que le... Que ni piense que le lloren No se lo merecía A mí quisiera que le cuente que nosotros Que me eche un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora te perdí No debes de saberlo Y los sabores se derrotan Por eso entre las bombas Me brindan el buquear Y el cabezo se replicó Me lleven la botella Que no me voy a lograr Y no que no tronaron Pistolita Y me salió una ametralladora Viera Gracias a la bebida Buena onda, gracias ¿Estás ahí para?